El mes de enero, todo mes de enero, es un poco difícil desde el punto de vista económico para los ciudadanos dominicanos por la cultura de consumo que tenemos en el mes de diciembre. Las festividades reclaman la inversión casi total de los recursos que ingresan los dominicanos. Entonces, cuando inicia un nuevo año, la preocupación fundamental es cómo estará la economía, cómo nos irá. Bueno, vamos a hablar de economía con el economista Guillermo Carán y también de política. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Sí, sí, sí. De política porque una cosa no puede sacar la otra. Un economista político o un político economista. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Un economista político o un político economista? Bueno, primero de profesión yo no soy economista, yo soy un vulgar ingeniero civil que por las circunstancias de la época paré en la economía y una serie de concatenamientos de hechos y de circunstancias que me llevaron a ello, pero sí me defino como ingeniero de profesión, economista de ocupación y político por obligación y responsabilidad, ya que para mí lo primero es lo político. Bueno, ya respondí a la pregunta. Entonces la pregunta es, porque siempre vemos en este mes en específico cómo comienzan a haber variaciones en los precios y demás y una preocupación de parte de la población, ¿cómo ve el panorama económico de la República Dominicana para este 2016? Yo diría que no diferente a como suele observarse, como ha solido observarse en los últimos años, porque los elementos estructurales de la economía dominicana no han cambiado, particularmente lo que yo califico el nudo gordiano, que es la fiscalidad, seguimos teniendo una fiscalidad deficitaria, endémicamente deficitaria, diría que desde el año 2002 hasta la fecha, coincidencialmente cuando dejamos de tener al presidente Varadera, parece que gravitaba con la disciplina fiscal hasta retirado de la vida política, desde entonces la fiscalidad ha sido esencial y endémicamente deficitaria, en el sentido de que todas las recaudaciones se consumen en gastos corrientes, en burocracia, en subsidios y como es deficitaria en la deuda que se hace cada vez más progresiva, eso no ha cambiado en este 2015 que acaba de terminar, no parece que va a cambiar en el 2016 que va a comenzar, al contrario, hay motivos para tener temores de que pueda aumentar con la campaña electoral y agravarse por el hecho de que toda campaña electoral implica una tentación mayor de gastos y una laxitud en el cobro de impuestos y en consecuencia la diferencia entre gastos e ingresos puede ser peor, eso por un lado, por otro hay circunstancias internacionales que han cambiado, nos ha favorecido el precio del petróleo, pero las proyecciones que hay para el crecimiento de la economía son menores que las que predominaban en años anteriores y eso puede deprimir los precios de exportación y aumentar los déficits en nuestra balanza de pago y además el flujo de endeudamiento tú lo garantizas, porque ¿qué es lo peor cuando tú tienes una economía y una fiscalidad que dependen del endeudamiento? Como es el caso dominicano, prácticamente ya estamos en la mitad de lo producido con endeudamiento, que es una contingencia, tú no sabes si te van a seguir prestando siempre y cuando tú tienes, por ejemplo, un embajador de Estados Unidos, que es la potencia que está sentada en todos los organismos financiadores, que es la potencia que determina en el mundo occidental el curso de las inversiones, cuando tú dices que hoy es un embajador de Estados Unidos, te dice que aquí hay corrupción en todos los niveles, que no hay un empresario que no le haya dicho que su problema principal es la corrupción, cuando tú tienes un fondo monetario, que es el faro, que miran los inversionistas para saber dónde invertir, advierte que nos estamos endeudando, que ya nos pasamos del 50, que caminamos al 54, y que el país necesita comenzar a mirar financiamientos internos y revertir esa tendencia. Entonces, tú no garantizas que el flujo de financiamiento tan generoso que ha sufrido el país, que ha observado el país durante los últimos años, se va a mantener. En consecuencia, uno tiene que, bueno, el profesor Bosch decía que un político lo que tiene que saber anticipar los acontecimientos para tomar las previsiones del lugar. Uno tiene que advertir ese tipo de situaciones, sobre todo dentro del rol opositor que nos ha tocado vivir en el presente, para que la prudencia se apodere de los conductores de la cosa pública y ojalá y tomen las rectificaciones correspondientes. Hemos terminado un 2015 con un espíritu de celebración y de conformidad por parte de las autoridades económicas del gobierno. Tenemos una sola fuente de cifras, que es la fuente oficial del Banco Central. Los gobiernos, para celebrar su política económica, utilizan tres indicadores. Uno, el crecimiento del PIB, que se ha dicho excepcional, sorprendente, casi compitiendo con China. Dos, la baja tasa de inflación. Y tres, la estabilidad de la tasa de cambio. Los tres, de acuerdo al Banco Central, andan viento en popa. Muy bien. ¿Cómo entender, cómo el pueblo dominicano entender que esos indicadores se muestran tan fuertes y con unas cifras tan holgadas? Y sin embargo, el sentimiento generalizado es de que la economía no marcha bien, porque cuando vemos en las mediciones, el 74% de los dominicanos dicen que la economía va por mal camino, mientras las autoridades indican, dan datos de que nunca hemos estado mejor. Pero, ¿cómo explicar esa contradicción, esa disparidad entre esos indicadores que deberían ser confiables y la opinión de la gente? Cuando Sarkozy tomó el gobierno en Francia, él nombró una comisión de cuatro o cinco expertos que le revisaran la cuenta y que le buscaran otros indicadores, porque él no estaba conforme con el sistema tradicional de medición y evolución de la economía, que descansa demasiado en el Producto Bruto Interno. Así es. En esos tres valores que tú has señalado. En el caso dominicano, por lo que ya te he explicado en materia del endeudamiento, esto es mayor, porque bueno, cuando tú tienes una economía que tiene un crecimiento tan alto del Producto Bruto Interno, pero sustentado en un gran endeudamiento, o sea, la inyección, la animación principal de ese producto ha sido el endeudamiento. Lo que sostiene ese crecimiento es el endeudamiento, un endeudamiento que, bueno, en algún momento tú no lo puedes garantizar, como ya advertimos. Entonces, lo ideal sería buscar otros indicadores, como por ejemplo los niveles de empleo, que hay países, como el caso de España, que ya te lo está poniendo a la par. Tú ves la televisión española y te ponen el producto y la tasa de interés y también los niveles de empleo, y lo miren al nivel de personas en particular. El objetivo de todo sistema económico, filosóficamente hablando, es satisfacer la necesidad de la gente, y la satisfacción de la necesidad de la gente se logra con gente que tenga dinero para comprar los bienes y servicios con que satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo alcanza ese dinero? Con puestos de trabajo. Tú analizas, por ejemplo, eso está muy bien, esos tres indicadores están bien, pero bueno, ¿cuáles son las reservas? Las reservas fundamentales que han crecido en base al endeudamiento, porque si tú analizas la tasa de ocupación del año 2000 hasta la fecha, tanto la ocupación abierta como la disfrazada... Sí, porque me han cambiado la terminología y eso se presta a una confusión extraordinaria. Sí, sí, sí. Ampliada y abierta. No, ya uno no sabe. Pero ambas, ambas están peores que en el año 2000. Sí, es indudable. Entonces quiere decir que la economía dominicana, a pesar de ese crecimiento, no ha podido mejorar las condiciones de empleo. Y como tú no has mejorado las condiciones de empleo, entonces tú tienes el ingrediente de que la gente no está satisfaciendo sus necesidades. Y como no satisface sus necesidades frente a políticas públicas ineficientes, y digo ineficientes porque tú tomas, por ejemplo, los tres grandes, los tres paradigmas del gobierno. Revolución educativa. Sin embargo, en materia de precios, la inflación educativa en la República Dominicana fue la mayor, un 21% desde que Danilo Medina tomó posesión, a pesar de las grandes cantidades de dinero que tiene el gobierno en materia educativa. Tú te preguntas, pero ¿cómo el costo de la educación ha aumentado tanto cuando tú tienes un gobierno que tiene tanto dinero en la educación? Ese es su gran pilar. Defiende su gobierno con esa revolución educativa. Claro, si vamos al alimento, que es otra necesidad importantísima, tú tienes, bueno, el gobierno habla de que está transformando el campo, fundamentalmente con la visita sorpresa. Pero bueno. Pero eso no se refleja en la macroproducción. Tú analizas el valor de la producción desde que Danilo Medina tomó el gobierno hasta ahora y no ha habido tal aumento en la producción. Definitivamente. Entonces, si nosotros midiéramos, y ahí yo quisiera saber lo que les recomendaron a aquellos expertos a Sarcosí, si midiéramos, por ejemplo, por la satisfacción de necesidades, ya el empleo está medido, pero si midiéramos por la satisfacción de necesidades como la alimentación, salud, educación, vivienda, vestido, transporte. La medida alternativa, el índice de desarrollo humano. Exactamente. Ahí no salimos nada bien. Bueno. Por eso no se usa esa medida. Y eso es lo que explica. O sea, estamos felices, sí, pero hay seguridad. No. Entonces, son las paradojas, las contradicciones. Eso es lo que explica que por qué teniendo un crecimiento la percepción de la ciudadanía es donde está ese crecimiento. Ahora, a mí me ha llamado siempre la atención desentrañar, porque uno no se puede quedar en la superficie. Yo he dicho que hemos desarrollado un fetichismo del número. Nos dicen, el PIB creció un 7 y todo el mundo, ¡guau! Pero yo me he acostumbrado a investigar, ok, acepto, bueno y válido, no tengo otra referencia. Esa es una pequeña. Correcto. Y, ¿qué creció? ¿Qué hizo que creciera ese PIB a un 7%? Y nos encontramos que lo que crece en República Dominicana son los sectores de servicios, el sector comercio, y entonces los sectores productivos decrecen o se mantienen estables, lo que genera realmente un impacto en la población con mayor empleo o mayor inversión. Entonces, resulta como que es como una tomadura de pelo, porque, ¿qué hace la fórmula de medición? Es que le da mayor peso a esas variables que no son de tan alto impacto en el bienestar de la gente. Y entonces se procura esa cifra, que para mí, con honestidad lo digo, por eso yo abogo que el Banco Central no sea juez y parte en la medición, que sea la Oficina Nacional de Estadística que genere un departamento de medición para que nos dé esas cifras, porque siempre sale alto, vamos a decirlo en dominicano, porque se truquea la fórmula. Pero al final es también lo que estábamos hablando, o sea, es un tema de que se necesitan otras variables para saber si ese crecimiento realmente, como tú mencionas, es bueno. Incluso hay sectores cuyo criterio de medición del crecimiento es contraproducente. Por ejemplo, la administración pública, el sector salud, ¿cómo se mide? Porque está en una tecnología de medición. O sea, la canasta, ¿cómo pesa eso? Bueno, por el número de empleados públicos, en servicios de salud, en la medición, pero resulta que no necesariamente cuando tú aumentas la empleo humanía, tú mejoras la calidad del servicio. Yo diría que todo lo contrario. Aquí ha sido todo lo contrario. Cuando tú tienes un empleo humanía que compite, por ejemplo, por el uso de un escritorio, por el uso de una computadora, a veces tú vas a ciertas oficinas públicas y encuentras dos y tres gente. Sí, haciendo turnos, ¿verdad? Eso en lugar de aumentar la producción, lo que hace que la disminuya. Cuando tú tienes dos o tres organismos que compiten por una función pública, como es el caso del transporte, de la energía, tú dices, bueno, ¿y qué? Se neutralizan unos a otros y ninguno termina diciendo nada. En el caso específico que usted mencionaba de Sarkozy, ¿cuáles serían entonces esas variables que se sumaron entonces para uno poder medir mejor la economía? Bueno, tú has dicho algo de lo que se sumaron o lo que hay que sumar. Bueno, lo que se sumaron allá, aquí no. Perfeccionar el sistema de medición del desarrollo humano y hacerlo como más directo. Porque quien lo mide ahora es las Naciones Unidas que sigue un patrón internacional fundamentalmente comparativo. Comparativo no entre cómo ha evolucionado, también lo incluye, pero no básicamente con quién ha evolucionado, sino con el contexto mundial de naciones. Eso por un lado. Y por otro, revisar, sí, yo creo que en materia de revisión de por qué la calidad, por qué se asocia necesariamente la calidad de los servicios a la parte cuantitativa. ¿Por qué se cree que aumentando los empleos públicos el producto de la administración pública va a ser mayor cuando hay muchas dudas de que así sea? Entonces, pero déjame darte otro ingrediente ahora que he mencionado en términos de calidad y cantidad. El modelo económico vigente que parte de una fiscalidad deficitaria tiene un efecto tremendo en el sistema financiero de la economía y en la economía misma. Porque cuando tú tienes un estado deficitario, es un estado deficitario.